Bienvenidos a otro video amantes de los bichos, hoy traemos algo muy diferente que posiblemente no esperaban ver en este canal Se trata de una lagartijita bebé, está hermosa, por eso quise grabarla Nuestamente yo no soy muy fan de animales más o menos grandes, pero haría una excepción con las lagartijas y algunos otros animalitos como las tortuguitas y las ranas Porque son muy lindas Y bueno, pues aquí tenemos a esta pequeña lagartijita, está súper chiquita, aquí está mi mano, como pueden ver es diminuta y está muy bonita No sé si ustedes sabían esto, pero las lagartijas tienen muy buen oído, muy muy buen oído Bueno, creo que eso sería todo por el video, vamos a liberarla porque pues no quiero que se estrese, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila, un minuto No se me ve ocurrido, pero posiblemente he estado viviendo aquí pues porque hay mucho bicho, ¿no? Para que ella coma y pues pueda disfrutar, perdón el sonido del viento No es mi intención, pero pues no puedo controlar el viento, ¿no? Bueno, ya vamos a dejar este hermoso animalito para que sea feliz comiéndose a mis queridos bichos Adiós Qué bonito animal, ¿no?